Tiene la palabra a continuación el diputado Esper. Previamente les comunico que es el penúltimo orador. Después el diputado Esper va a hablar la diputada Juliana Santillán y procederemos a votar en el día de la fecha. Así que vayan acercándose quienes se encuentren en el bajo recinto. Muchas gracias. Adelante, diputado Esper. Gracias, señor Presidente. La educación universitaria pública no está en peligro. No tengan miedo. Es ridículo pensar que un gobierno que estuvo detrás de la sanción de la educación básica como servicio estratégico esencial, el gobierno del presidente Javier Milei, está detrás de la destrucción de la educación universitaria pública. Falso de toda falsedad. Lo que sí queremos es cada vez mejores profesores, cada vez mejores graduados universitarios, cada vez mejores investigaciones. Eso es lo que queremos. Lo que no queremos son curros que se hagan detrás de las universidades con el dinero de todos los contribuyentes. Muchos de ellos pobres que no estudian o no van a poder estudiar, lamentablemente. Y en eso sí los legisladores deberíamos estar preocupados. El gobierno, el presidente Milei, este año va a gastar en la educación universitaria 3.5 billones de pesos. Casi 3.000 millones de dólares. Y eso debe destruir la educación pública. No sean ridículos, no sean ridículos. Eso es más del 100% con respecto a lo que se gastó el año pasado en materia universitaria. Se ha aumentado los gastos de funcionamiento 270%. Está muy lejos eso de significar la destrucción de la educación universitaria. Todo lo contrario. Queremos educación universitaria. Queremos educación pública. Pero cada vez con mayor calidad y menos curro. La educación universitaria no está en peligro. Pero sí tenemos algunos problemas. Nombro algunos de ellos. Heredamos un sistema educativo básico destruido, donde la mitad de los chicos secundarios no lo terminan. El 46% de los estudiantes universitarios tardan casi 10 años en terminar carreras que se podrían terminar en 5. Solo 4 de 10 estudiantes son regulares. O sea que han aprobado dos materias o más. Una vergüenza. Solo el 12,4% de los jóvenes más pobres van a la universidad. Y menos de la mitad, menos de la mitad termina la universidad. ¿Dónde está la universidad pública inclusiva? Algo tenemos que hacer con esto. No será que algunos vivos han inventado el curro de financiar con los pobres la universidad que se podrían pagar. No seamos hipócritas. Aunque Argentina tiene mayor cantidad de estudiantes universitarios que Chile, la tasa de graduación de nuestra universidad es muchísimo más baja. 40% más baja. Con mayor cantidad de estudiantes universitarios. Tenemos estudiantes universitarios crónicos. No nos engañemos. Hipócritas. Con estos datos no hay duda que algo tenemos que hacer con la universidad. Ahora, no nos engañemos. Como ya dijo un diputado propinante, este proyecto de ley no significa ningún cambio para la universidad. Sino significa discutir más presupuesto o menos presupuesto. Y yo le digo a los que han impulsado la sanción de este proyecto de ley, es el presupuesto donde se discute el gasto público de cada año. No fuera el presupuesto con un proyecto amañado que encima indexa el gasto universitario. El gasto público tiene que estar completamente desindexado para que tenga sentido el presupuesto. Si no dejemos de sancionar el presupuesto, si todo el gasto va a estar indexado, ¿qué sentido tiene el presupuesto? Voy a un tema central, que es lo que muchos reclamamos. De acuerdo con la propia ley de educación superior, las universidades, además de ser financiadas por el Gobierno Nacional, tienen que ser auditadas por el Gobierno Nacional, a través del AGN y a través del ASIGEN. Sí, del ASIGEN. El control interno del Poder Ejecutivo. Y debo decirles, para aquellos que no se han dado cuenta, que por ejemplo, el informe más reciente, que es una auditoría de gestión de la Universidad de Buenos Aires, es del año 2006. Y es sobre el año 2004. Hace 20 años que la Universidad de Buenos Aires le debe a todos los argentinos una rendición de cuentas, en particular a aquellos argentinos que no pueden estudiar porque son pobres. Este Gobierno cumplió el sueño de muchos argentinos, que fue promover la educación como servicio esencial. Repito, estamos muy lejos de querer terminar con la educación pública. De hecho, les voy a decir que yo soy egresado de grado de la Universidad Pública cuando graduarse en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires, era un orgullo y no el kiosco en el cual se ha convertido hoy. Y eso es lo que queremos terminar. Por eso, vetar esta ley es la obligación de un buen argentino. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado José Luis Esper.